La influenciadora Cintia Cosi y Joan López se listaban hace unos meses como una de las parejas más activas y comentadas en redes sociales gracias a su derroche de amor, sus bromas y su etapa como papás de su único hijo Tiago. Esta famosa pareja de farándula nacional sorprendió a sus millones de seguidores a mediados de noviembre del 2023 al anunciar a través de sus redes sociales de manera oficial su separación tras más de 12 años de matrimonio. Aunque muchos de sus seguidores en principio pensaron que se trataba de un especie de broma, como de costumbre, Cintia y Joan se encargaron de aclarar que era verdad el tema del divorcio y hasta el día de hoy siguen firmes en su decisión. No obstante, sus fanáticos amigos y familiares no pierden la esperanza de volver a verlos juntos. Precisamente una amiga de Cintia, la creadora de contenido Aleja García, decidió hacerle una dinámica Jefferson y otros amigos que apostaron por el futuro amoroso de Cintia. En una dinámica, la influenciadora le preguntó a cada uno de los presentes si creían que Cintia se volvería a dar una oportunidad en el amor con alguien más o si se quedaría soltera un gran tiempo. El hermano de la influenciadora Jefferson Cosio contestó que creía que su hermana se iba a quedar soltera para toda la vida, esto porque creía que a su escuñado no lo iba a reemplazar nadie. Por su parte, la pareja de Jefferson, Carolina Gómez, respondió que su apuesta era que Cintia volvía con Joan o se quedaba sola para siempre. Asimismo, otros amigos de Cintia dieron su hipótesis e hicieron sus apuestas por el futuro amoroso de la antioqueña. La creadora de contenido Aleja García al final llegó donde Cintia para contarle sobre la dinámica que había hecho junto a su hermano y sus amigos, en la que confesó que varios creían que ella se iba a quedar soltera por un gran tiempo. De igual modo, le explicó que algunos creían que Máximo duraba dos años soltera o que volvía con Joan. Ante esto, la influenciadora no aguantó la risa y de forma irónica expresó a su estilo, la amiga se me va a cerrar, dando a entender que su decisión es quedarse sola.